Pero sí es cierto que hoy en Bogotá, en Colombia, hoy jueves, empieza una nueva etapa de la cuarentena, una nueva etapa de todo este manejo que se le ha dado al COVID-19, compañeros. Y realmente les digo yo que todos los días estoy viniendo aquí al canal, a las instalaciones, ya veo la diferencia, hay más tráfico. Cuando entré al canal en el parqueadero ya había más carritos, o sea, ya hay más gente que empieza a reanudar, a retomar sus tareas. Y ni modo, nos toca acostumbrarnos a esta nueva normalidad y por eso queremos que ustedes oyentes participen en nuestro tema del día. Hoy queremos hablar acerca de eso, en la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar en la nueva normalidad en su vida? ¿Qué va a cambiar usted? ¿Va a seguir con lo mismo? ¿De pronto tiene un nuevo hábito? ¿De pronto esta cuarentena le enseñó algo? Queremos que nos cuente a través de esta publicación, a través de nuestro WhatsApp, 316-741-4665, a través de nuestras redes sociales, aquí en Facebook, en Instagram, en YouTube. ¿Cuál es su actitud o qué va a pasar en la nueva normalidad? ¿Qué inicia para muchos al día de hoy? Así otros la llamen de otras maneras, nueva realidad o como quieran. Cuéntenos ustedes, compañeros. Entonces, por ejemplo, Piratica, ¿en la nueva normalidad? No, Dianita, pues, por ejemplo, en la nueva normalidad aprendí que el alcohol es para usarlo para limpiarse y no para tomárselo, por ejemplo. Entonces, le tocó no acostumbrarse a eso. Y que también, por ejemplo, a los caballeros casados y eso que cuando llegue... Y un mensaje, esto también para las señoras, que cuando el tipo llegue oliendo alcohol, no lo vacíen porque es que le están echando alcohol a uno por todo lado. Ajá, ok, eso tiene sentido. Mi querida Shirley Gómez, ¿en la nueva normalidad? En la nueva normalidad, Diana, yo seguiré usando el tapabocas. Dicen que por un año yo continuaré con él hasta cuando yo piense que sea necesario y respetaré el espacio vital para que respete mi espacio vital, que se llama también acá distanciamiento social. Estoy feliz con eso porque en repetidas ocasiones yo me he quejado que antes de esta pandemia, cuando estaba haciendo yo la fila en el supermercado o en algún banco, sentía que me respiraban en la nuca. Sí, que no se mantenía la distancia. Entonces, encima que sentía que me estaban acosando de una manera completamente... Que no se puede denunciar, además que no se podía denunciar. Ahora sí lo podemos hacer, ahora podemos exigir ese espacio vital, ese distanciamiento social. También sentía que me estaban echando el mal aliento, ojo, gérmenes, bacterias. Yo decía, no, porque esto no, esto es horrible. O sea, haciendo la fila en el cajero, tenaz también. Entonces, estoy feliz con la nueva normalidad, distanciamiento social y el uso obligatorio del tapabocas, sin duda, sin duda. Diana, y otra cosa. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Shirley, o como cuando uno, por ejemplo, a mí me pasó más de una vez que uno va haciendo la fila ahí para entrar a teatrón y siente que le están respirando en la nuca. Dios santo, dime mi Shirley. Y otra cosa acerca de la nueva normalidad es que... ¿Cómo te digo? A ver, ¿cómo te lo explico? No, déjame pensarlo mejor y ya te lo explico más tarde, porque no quiero cometer errores. Ok, está bien. No quiero vivir susceptibilidades. Está bien, está bien, mi Shirley. Yo creo que en esta nueva normalidad vamos a aprender a utilizar un poco más los canales electrónicos. Esta cuarentena nos enseñó, quizás, que en vez de ir a los sitios, de hacer muchas diligencias que antes uno iba a hacer personalmente, pues algunos canales electrónicos funcionan para hacer algún tipo de documentación o temas bancarios y esto no se evita tener que salir y de pronto a veces tener que contagiarnos porque el virus todavía está en el aire. Usted opine, por favor, 316-741-4665, también a través de nuestras redes sociales. Recuerde, a través de la calle, arroba la calle, si nos encuentra en Instagram, la calle con en Facebook, también estamos allí acompañándolos en YouTube como la calle para que opine con nosotros de este maravilloso tema del día. 623 minutos, llega el momento de Boyacomán para el humor aquí en la calle, la manda más. A esta hora llega el buen humor a la manda más. Es triste amar y no ser amado, pero más triste es que te vayan a servir otro tamal y que digan, a él ya le dieron. Yo escucho la calle, la calle. Yo escucho la calle, la calle, la calle, la calle, la calle.